Información de último minuto, en el Centro de Formación Superior Militar de Venezuela se inician los actos en la conmemoración del traslado del sable del cadete. Nuestra compañera Giseth Cabrera en el lugar, pero vamos a escuchar el ambiente que se vive en este momento. ¡Al hombro! ¡Atención presidente! ¡Atención presidente! ¡Atención! ¡Atención! ¡El conocimiento! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Descansen! ¡Aví! ¡Aví! ¡Suscríbete! Respetuosamente a las autoridades y presentes podemos tomar asiento. Palabras del ciudadano mayor general José Adelino Ordena Cerreira. ¡Atención! Jefe del estado mayor de la comandancia, jefe. Ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez. Ciudadanos y ciudadanas vicepresidentes sectoriales, ciudadanos y ciudadanos ministros y ministras del gabinete ejecutivo. Ciudadanos y ciudadanas diputados de la Asamblea Nacional. Ciudadanos gobernadores, gobernadoras, alcaldesas y jefes de gobierno. Señores mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivar. ...del bloque de la patria. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, invitados especiales, asistentes a este acto. El primero de marzo, señora vicepresidenta, del año 2013. Un poco más de la sede y la tarde aproximadamente. Estaba de servicio y de guardia en el hospital militar, doctor Carlos Alberlo. Era el comandante de la Guardia Honor Presidencial. Guardia que montábamos en un rol con mi almiranta en jefe, Carmen Meléndez, ministra del despacho de la Presidencia para ese momento. Y otros compañeros, por instrucciones precisas, emanadas, por mi comandante Hugo Chávez. Ese día me mandó a llamar y me preguntó cómo estaba el servicio, cómo estaba la guardia. Novedades, cómo estaba yo y cómo estaba mi familia. Fue la última vez que compartí con él, antes de su partida física y siembra a la inmortalidad. El día martes, 5 de marzo del año 2013, a las 4 y 25 pm, partió a la eternidad y se multiplicó en millones. Ese día me di cuenta que aquel viernes me llamó para despedirse de mí. Luego nos preguntamos, ¿dónde lo vamos a velar? No hubo duda, en su amada academia militar, la Casa de los Sueños Azules, su querida escuela. Hoy a 10 años de tu partida, tengo la dicha de dar estas palabras, gracias por mi designación. Era imaginable, impredecible, lo que vendría después de tu siembra. Era impresionante ese 15 de marzo del año 2013, el amor desbordado de tu pueblo que pasan 10 días por este salón Simón Bolívar. Filas y filas de hombres y mujeres, niños y niñas, a darte un hasta luego. Días y noches, tu pueblo te retribuyó con ese amor que le distes. Sentimos un gran vacío en nuestras almas y un gran dolor en nuestros corazones. No lo podíamos creer, se lo confieso. Era como un sueño, quería despertarnos. Estábamos despidiendo a un padre, a un amigo, a un soldado, a un beisbolista, a un camarada, a un hijo, a un patriota, a un hermano, a un presidente. Y sobre todo, estábamos despidiendo por ahora a nuestro amado y querido comandante. Recuerdo mi comandante desde la ventana de su habitación en el Palacio de Miraflores. Todas las mañanas tomándose un café, una tacita de café, mirando hacia la visual en línea recta al cuartel de la montaña. De allí la decisión acertada de trasladarse ese día en una caravana de amor, porque fue una caravana de amor, acompañado en el trayecto de un perrito que emulaba a nevado, la mascota de Bolívar. Y ríos y ríos de pueblo de ambos lados de la vía, ofreciéndole claveles blancos y flores a tu paso. Para llevarte a ese cuartel donde liderizaste la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del año 1992. Esto constituyó un gesto de lealtad y compromiso con tu legado y una demostración del amor que profesó tu pueblo hacia ti. Y si inspiraste cambios profundos en Venezuela y similares en numerosos países y pueblos de Latinoamérica y el mundo. Los enemigos de la patria enfilaron sus garras durante estos 10 años contra tu pueblo. Y si alguien, nosotros y el pueblo debemos reconocer y admirar, es a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tu hijo. Por soportar con paciencia, con valentía, con inteligencia, con perseverancia, con lealtad, con su estrategia, como amor a su pueblo. Los más viriles ataques a nuestra patria. Bloqueo económico, financiero, ataque a nuestras monedas, destrucción de nuestros salarios, conspiraciones internacional, nacional, invasiones terroristas, guarimbas, atentados, usurpaciones. Bloqueo económico, bloqueo de nuestra principal industria pretolera, traiciones. Imposición de 927 sanciones coercitivas contra la patria, contra sus autoridades legítimamente constituidas, etcétera, 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 y pare de contar. Ningún presidente y pueblo alguno del mundo hubiese soportado todos estos desproporcionados ataques. Lo hemos logrado por tenerte presente en cada dificultad, en cada momento, mi comandante Chávez. Y hoy, a 10 años de tu siembra, nos encontramos de pie, más fuerte que nunca, como lo señaló nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ese día. No pudieron contigo, mi comandante, jamás podrás contra nosotros. Aquí estás invisto, estás vivo para siempre, para todos los tiempos. Aquí nadie se rinde, y decimos, Chávez vive independencia y patria socialista. Leales siempre, hasta la victoria siempre. Y que vamos a hacer triunfar, que vamos a hacer... Muchas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrido López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Pierre! Muy buenas tardes, queridos hermanos, compañeros, querida vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, querido hermano capitán Diosdado Cabello, Rondón, vicepresidentes de Gobierno, ministros, ministros, ministras, alcaldesa de Caracas, diputados, diputadas, generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos, cadetes. Un abrazo para todos. Hace 10 años exactamente, estábamos en este mismo escenario, no vinimos a decirle adiós al Comandante Supremo. Eso no fue lo que vinimos nosotros a hacer aquí, vinimos a decirle contigo, la patria sigue, la lucha sigue. En la voz de mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, quien hizo una extensa reflexión, desde la tristeza hasta el optimismo, desde la melancolía hasta lo que debíamos hacer. De eso se trata, porque para nadie es fácil digerir aquí en el corazón y en el alma el dolor que nos invade con la pérdida de nuestro Comandante. Pero ciertamente, nuestro Comandante Supremo no haró en el mar, sembró y creo, estoy seguro de ello, que nuestro Comandante Chávez, aquí entre nosotros, está diciendo, no me han fallado mis muchachos, no me han fallado mis muchachas, la patria ha seguido luchando por su independencia, por su soberanía. La patria, con su liderazgo, en el comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, en su liderazgo político, en sus cuadros políticos, en sus cuadros militares, en perfecta unión cívico-militar, han podido decir, a los 10 años de su partida, de este recinto, hemos cumplido la tarea. Pero nuestro Comandante Chávez nos obliga más en el tiempo. Cada día las amenazas se hacen más complejas, son de carácter híbrido, son amenazas que tienen un sello de neocolonialismo. Que pretenden meterse por el aspecto cultural de los pueblos, que pretenden dominarnos por la transculturización, que pretenden hacernos pensar como ellos piensan, que pretenden despojarnos de nuestro gentilicio, de nuestra identidad nacional. De despojarnos de quienes nos dieron la libertad hace 200 años. De quitarnos de encima el legado del libertador Simón Bolívar y de nuestros libertadores y libertadoras. Siempre habrá que detenerse a evaluar en el camino, con un pausas en el camino, siempre habrá necesidad de detenerse a evaluar todos estos aspectos de la agresión multiforme, multidimensional, aspecto difuso, como lo hemos llamado desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta guerra difusa que estamos hoy enfrentando. Si mi comandante Chávez estuviera aquí presente en vida, en vida física, creo que estuviéramos dándonos un gran abrazo de satisfacción, de regocijo, de fortaleza, por todo el camino batallado, por todo el camino andado, pero repito, estos momentos nos obligan más al compromiso, nos obligan más a la tarea deducida, nos obligan más a la tarea impuesta, nos obligan más a entender los fenómenos internacionales y cómo impactan en Venezuela, nos obligan más a entender las coyunturas políticas, económicas, geopolíticas, sociales, para que nuestra revolución vaya avanzando con paso firme. Yo le digo a los militares, a mis hermanos, compañeros, compañeras de armas, estos momentos son para grandes reflexiones. Una de esas reflexiones es terminar de entender que aún cuando pasan los acontecimientos, los hechos, se montan unos sobre otros de manera imbricada, se solapan entender como decía Bolívar en 1814 allá en Ocaña decía él que nada, absolutamente nada podría marchitar los laureles de la victoria de ese entonces, pues, de la victoria. Yo creo definitivamente que mi comandante Chávez fue un hombre de grandes victorias, fue un hombre de grandes batallas, pero también de grandes victorias. De grandes victorias constituyentes, de una gran victoria política como líder político de la nación. Un gran comandante que venció al golpismo y al intervencionismo del imperialismo norteamericano. un comandante que supo ganar batallas en lo económico, en lo geopolítico, en lo internacional. No podremos olvidar nunca jamás las grandes batallas que dio nuestro comandante Chávez hace veintitantos años cuando hablaba de un mundo multipolar. Nadie absolutamente hablaba aquí de eso. Mi comandante Chávez supo interpretar el movimiento de las facciones tectónicas de las potencias emergentes, supo interpretar, buscar nuevas alianzas y contraponerse al hegemonismo norteamericano imperialista. Una gran victoria. Nunca pudiésemos olvidar nunca pudiésemos olvidar la gran batalla que dio por los precios del petróleo. Las grandes giras, visitas a los países productores de petróleo luchando por un precio justo y empleando al petróleo como un arma geopolítica nunca podremos olvidar a un comandante Chávez cruzando la frontera de Irán a Irak por avión, por tierra, por helicóptero. Esas eran las grandes batallas del comandante Chávez. 23 años después estamos viendo cómo el mundo se mueve y cómo nuestro comandante Chávez no se equivocaba en el camino. Un hombre de una gran visión, un hombre de una gran valentía, un hombre de un gran coraje. Les decía a nuestros compañeros de armas, debemos sembrar a Chávez como lo hemos venido haciendo en estos últimos 10 años. Sembrarlo en cada cuartel, en cada aula de clase, en cada patio, en cada depósito, en cada tanque, en cada buque, en cada avión. Sembrarlo. pero sembrarlo no con una pancarta, una figura, una imagen. Mucho más allá de eso, sembrar a Chávez. Porque, lo repito, nadie en este mundo, nadie, podrá sacar a Chávez del corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie. Cuando mi comandante Chávez andaba por el mundo desmontando los códigos del consenso de Washington, desmontando los códigos del unipolarismo global, neoliberal, cuando andaba por ese mundo con su voz trepidando entre adversarios, entre enemigos, ahí estaba la bandera de la libertad de la independencia. Nosotros, hoy ratificamos a 10 años de este pequeño viaje que vamos a dar en los próximos minutos, acompañando el sable de mi comandante Chávez, su sable de comando, su sable de oficial y su cadete y su daga de cadete que para nosotros, para la familia militar significa mucho. Vamos a ir detrás de estos símbolos de manera simbólica, pero cada paso que demos, cada kilómetro recorrido tendrá que ser una reflexión y una cuota más de compromiso por la libertad de nuestra patria, por su independencia, por una patria que no se deja mancillar por los imperialismos y no se deja atropellar por los poderes fácticos del mundo global de hoy. Hoy decimos Chávez vive, Chávez camina entre nosotros, decimos con fuerza Chávez es el amor y está en el corazón del pueblo y también estará siempre en el corazón de su fuerza armada nacional bolivariana. Muchísimas gracias queridos compañeros, vamos a seguir estos símbolos para acompañar el espíritu de nuestro comandante Chávez en movilización permanente, unidos como siempre en unión cívico-militar abriéndonos camino y venciendo. Hasta la victoria siempre, mi comandante Chávez. Venceremos. Muchas gracias. A continuación, disfrutaremos de la canción Soy Tú, interpretado por el coro religioso de la Academia Militar de Medicina. Soy Tú, soy tú siempre Soy tu legado Soy tu sueño materializado Soy tú Soy tú Soy esa semilla germinada en juventud de la patria Chávez Yo soy tú Soy Bolívar Soy Miranda porque la Venezuela como la Bellasco llena de grandes la libertad y virtud un pueblo que la amara en los países en el mar en los países en el mar Soy tú llena de Venezuela como la Bellasco porque la paz es la sana porque el amor le rato en el mar en el mar en el mar Soy tú Soy esa semilla germinada en juventud de la patria Chávez Yo soy tú Soy Bolívar Soy Miranda Soy tú estudiando arduamente en horas nocturnas atendiendo el paciente que pide mi ayuda porque estoy dando lo mejor de mí Eres tú En esa familia que ahora tiene casa es la mujer en la fuerza armada es un sentimiento que traspasa fronteras Soy tú porque la Venezuela como la Bellasco porque la guerra es la libertad y mi vida igual que la mano a los países que van a los países que van Soy tú porque la Venezuela como la Bellasco porque la guerra es la guerra y la salud porque amo a mi tierra y 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 a mi tierra Soy tú porque me enseñaste a conocer mi historia y mi patria tuvo la honra de haber parido a un gigante como tú y a mi tierra y a mi tierra y a mi tierra Toma del sable y daga del comandante supremo Hugo Rafael Sabefrías por el alférez mayor Julio Rafael Marín Cardoso de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y el alférez mayor Miguel Ángel García Hernández de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana ¡Atención! ¡Pel! ¡Al hombro! ¡Pel! 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 Amén. 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 El semoviente elevado quien acompañó al comandante supremo Hugo Chávez al cuartel de la montaña. Respetuosamente se invita a las autoridades y todos los presentes al acompañamiento del traslado. ¡Aquí, en este patio de honor, comandante supremo, hoy te recordamos con alegría los hombres y mujeres hijos del pueblo fieles a tu legado. En ese espacio te rendimos honor diariamente. Aquí, cuando hace diez años partiste de esa tierra, un pueblo lloraba tu partida. Aquí, tu patio sagrado, cómodo recordar los momentos más emblemáticos de tu vida. Es por ello que llevamos a tu regazo el sable. Que aquel 7 de julio de 1975 recibiste el sable de oficial con el grado de subgeniente licenciado en ciencias y artes militares. Es importante recordar que un 6 de noviembre de 1971, en ese mismo patio, recibiste comandante supremo la vaga como cadete de primer año. Aquí, en este patio de honor, juró el líder de la revolución bolivariana defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. Como aquel 9 de diciembre del 2012, dijiste, las espadas tienen vida. Aquí está tu sable lleno de vida. Un espíritu patrio manteniendo vivo tu legado. Jamás debemos permitir que nadie propane el pensamiento de nuestro comandante supremo y líder de la revolución. Que llevamos en las neuronas de nuestra conciencia. Esa es nuestra fuerza moral y espiritual. Nuestra verdad, con la que nos defenderemos por nuestra patria. Con tus enseñanzas comprendimos los verdaderos significados de las circunstancias de la vida. Te quedaste con nosotros. Eres una inspiración. Para todos fallaron de un instante en la lucha revolucionaria. Chávez vive. La patria sigue. Nuestro líder revolucionario transformó desde lo económico, lo político y social. Ha hecho posible el acrecentamiento del poder popular desde el reconocimiento de los excluidos campesinos, indígenas, mujeres, niños y adolescentes en la constitución de 1999. Las leyes a militantes pasando por la lucha contra el ala latifundio, el desarrollo de las cooperativas, los financiamientos, las misiones educativas de salud culturales, todos con el propósito de reivindicar a esas grandes mayorías que fueron históricamente no solamente explotadas desde el punto de vista económico, sino víctimas de un proceso de alineación. Este sable y esta daga representan las armas de la república, las armas del pueblo para defender este gobierno y a la república. se ha demostrado donde están y están en manos de la unión cívico-militar. Aquí estamos llevando el sable de mando donde los soldados venezolanos y soldadas venezolanas están comprometidos. Entrega del sable y daga del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Ríos por el alférez mayor Julio Rafael Marín Cardoso de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y el alférez mayor Miguel Ángel García Hernández de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana a los úsares de la Guardia de Honor Presidencial. Hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llamas sagradas en fuego sagrado hoy tenemos patria y paz en lo que pasa en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perpetua patria para siempre para nuestros hijos e hijas patriotas de Venezuela hombres y mujeres de rodilla en tierra unidad de los patriotas. Juego de artillería de honor al comandante supremo con Rafael Chávez Frías a los 10 años de su siembra. Así es, nosotros estamos acá en el patio de la Academia Militar donde está por iniciar el segundo momento de estos honores que el día de hoy cierran en 10 días de actos conmemorativos por una década de la siembra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías presentes aquí en el patio de la Academia Militar la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela Delsi Rodríguez Gómez acompañada por autoridades militares y civiles de nuestro país. Estamos con chico. camera Hacia el cuartel de la Montaga De esta forma inicia esta caravana que está contemplada en los protocolos planificados sobre estos actos conmemorativos por los 10 años de la siembra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Presentes acá en el patio de la Academia Militar, diferentes organizaciones del Poder Popular, voceros y voceras del pueblo que el día de hoy rememoran, reivindican la acción de Hugo Chávez quien durante 14 años se dirigió a los caminos del pueblo venezolano hacia la consolidación de un proceso de transformación política, social que costó muchas acciones en particular, las denominadas la transformación, la construcción del socialismo bolivariano y a partir de esos preceptos ideológicos se motorizó en nuestro país una serie de transformaciones que tenían como principal mirada el ser humano, los venezolanos y venezolanas que además venían de sufrir el abandono del sistema político bipartidista que vino a romperlo. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías con la victoria electoral que logró en 1998 y en 1999 inició todos estos procesos de cambio en nuestro país. Esta caravana está integrada por autoridades militares y civiles de nuestro país encabezadas por el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y también vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz. También está presente encabezando esta caravana la vicepresidenta ejecutiva de nuestra nación, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, además el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Dios de Dado Cabello, que en este momento encabezan este cortejo patriótico que está encargado de trasladar el sable del cadete, este acto simbólico que rememora lo vivido por el pueblo venezolano hace ya 10 años cuando acompañaron los restos mortales del comandante Hugo Rafael Chávez Frías hasta el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero donde descansan los restos de este líder de nuestro país que impregnó al pueblo venezolano de amor, también de una nueva visión y una nueva autoestima de los venezolanos y venezolanas conscientes del potencial, de las posibilidades y del crecimiento que experimentó nuestra nación en esos años cuando Hugo Rafael Chávez Frías dirigía todos estos cambios en compañía siempre del pueblo venezolano en compañía de hombres y mujeres patriotas comprometidos con estas transformaciones vamos a comentar parte de lo que será este recorrido que el día de hoy llena las calles de la ciudad de Caracas son tres momentos lo que vivirá esta caravana caminata que culminará en el cuartel de la montaña y que inició con estos actos conmemorativos estos honores militares que se le rindieron al presidente Hugo Rafael Chávez Frías luego de su partida de hace 10 años luego de por supuesto padecer los efectos de la enfermedad del cáncer que terminaron llevándose su cuerpo pero por supuesto su huella política, su pensamiento libertario sus acciones en transformación y en beneficio del pueblo venezolano han quedado impregnadas en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que 10 años después continúan valorando, reivindicando y también disfrutando de cada una de esas hazañas de esos hechos cumplidos en nuestro país y protagonizados principalmente por el pueblo venezolano esta ruta de vehículos que tiene una extensión de 8.2 kilómetros y que luego se convierte en una caminata de 2.7 kilómetros en total son 9.7 kilómetros de la academia militar de nuestro país hasta el cuartel de la montaña que va a recorrer el sable del cadete en compañía del pueblo venezolano en compañía de los autoridades civiles y militares también están presentes acá en esta caravana diputados y diputadas de la asamblea nacional una asamblea nacional comprometida con el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría quienes además el día de ayer aprobaron un proyecto de acuerdo precisamente por lo que fue Hugo Chávez Frías en nuestro país y por lo que sigue siendo luego de 10 años de su siembra ya que se siguen cosechando los frutos del accionar de Chávez por nuestro país el día de ayer la diputada Nolipo Caterra hablaba de las transformaciones y las reivindicaciones que protagonizaron los pueblos indígenas de nuestra nación por supuesto tras el compromiso del comandante Hugo Chávez de cumplirle, de reivindicarlos y de dignificarlos leyes de nuestro país, instituciones también el respeto de sus usos y costumbres de la cosmovisión de las más de 40 comunidades indígenas de nuestro país, es solamente una parte del legado del comandante Hugo Chávez Fría en favor y en cuidado y protección de los más humildes, de los menos favorecidos y menores en la calle y en la calle